Para usar el aditivo Master Zuna RCT-323 en el tratamiento del concreto devuelto, determine el volumen de concreto devuelto en el camión y redondéelo a la siguiente yarda cúbica o metro cúbico. Cargue el concreto devuelto en la parte superior del tambor y coloque la cantidad necesaria de bolsas en el concreto. Haga funcionar el tambor de la mezcladora a toda velocidad durante 2 a 3 minutos, hasta que el camión comience a moverse, lo que es una señal de que el material tratado se ha solidificado y la mezcla puede detenerse. Como siguiente paso, descargue el material tratado sobre el suelo moviendo gradualmente la rampa y el camión para crear pilas uniformes de aproximadamente 12 pulgadas o 300 milímetros de altura. Dentro de 2 a 4 horas después de la descarga del material tratado, una pala cargadora frontal debe aplanar las pilas de material tratado. Tenga cuidado de no compactar el material en exceso. Al día siguiente, la pala cargadora frontal debe aplanar las pilas de concreto tratado para disolver cualquier acumulación. Los materiales se pueden almacenar en pilas y utilizar para aplicaciones de base para carreteras, rellenos u otras aplicaciones. Para obtener más información sobre la mezcla MasterSuna-RCT-323, comuníquese con su representante de ventas local de Master Builder Solutions. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!